Estamos aquí en la Plaza General San Martín, 9 de julio, día de la Independencia, día del Deportivo Club Independencia y por supuesto de nuestro pueblo, General de Valle, sus 121 años. Las reliquias, aquí estamos viendo del señor Montagú, una de las reliquias que tiene, inclusive ha hecho una en miniatura, ¿no? Así que bueno, está bueno, está bueno, está bueno, todo lo que están presentando la gente de General de Valle ampliamente tuerca. Y este también, Javier Soncini, ¿no? Que tiene este auto que lo viene, digamos, manteniendo desde sus ancestros, en realidad, desde su abuelo, su papá. Este auto que es de Maquena, que ya tuvimos la semana pasada hablando del mismo, esta rural, la Chevy, esta Chevy Negra que está espectacular, realmente espectacular, que enseguida vamos a ver si podemos hacer nota. Esto está relacionado a San Luis Pista, la gente como Miglia, como Duilio Fenoglio, como el puntero del campeonato ahora, Manuel Flores, que en un ratito vamos a hablar con él para que nos comente un poquito, ¿no? El auto de Judice, el auto de Diego, en este caso Cambría, los de Cruceño Hermano, en realidad, están aquí, ¿no? Diego del Bosco, que también se hizo presente en esta muestra, digamos, de autos aquí en General de Valle. Así que vamos a estar compartiendo con alguno de los pilotos. Tenemos que decir que no ha venido, en este caso, la moto de Nachito Domínguez. Nachito Domínguez es el último campeón de Enduro. Che, la verdad que es algo muy lindo. Habíamos quedado aquí, vamos a hacer una entrevista en el día de hoy, pero no ha venido a mostrar la moto. Así que, bueno, con esta presentación nosotros vamos a ir a una pequeña pausa. Ya, nosotros vamos a seguir compartiendo todo lo que tiene que ver el automovilismo aquí en la localidad de General de Valle y, lógicamente, que están desparramados por distintos lugares del país. Hay que recordar que el TC4000, tanto Diego del Bosco, que va puntero del campeonato, Martín Cruceño, y, por supuesto, el bicampeón, como dijimos y no lo nombró recién, este auto, esta Chevy, esta Chevy negra, roja, que, bueno, que es de Julián Garay, el bicampeón 2022-2023 y busca el campeonato en el 2024. Así que, vamos a las notas.